Una falla eléctrica provocó un incendio y esto que se consumiera un autocompacto en San Andrés La Raizal, Chiapas. Con imágenes e información de David Abel Hernández. Una posible falla eléctrica provocó el incendio de un autocompacto sobre la carretera del municipio de San Andrés La Raizal, situación que movilizó a cuerpos de rescate cuando las llamas amenazaban con incendiar las garrafas de gasolina de un local comercial muy cercano. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles 18 de diciembre. Según las versiones de los automovilistas, quienes se quedaron varados por algún tiempo, mencionaron que el percance lo había originado una falla eléctrica cuando comprobaban el arreglo del automóvil. El carro empezó a sacar humo desde la parte del motor y las llamas se propagaron rápidamente. Dos ocupantes, uno al parecer eléctrico automotriz y el otro el propietario del carro, salieron asustados de inmediato. En menos de media hora el carro quedó reducido a chatarra. Precisamente a unos pasos en donde se originó el incendio se ubica un puesto de venta de gasolina en garrafas, lo que provocó pánico entre los vecinos quienes transitaban por el lugar y dijeron que esto fue un verdadero riesgo para los que habitan muy cerca de este lugar.